¿Qué es el presidente Maduro de Venezuela? Esto ha provocado una respuesta por parte del principal opositor a Maduro, Enrique Capriles, que entiende que como presidente protémpore de UNASUR tiene obligación de tratar la cuestión de la degradación moral de las instituciones en Venezuela, pero sobre todo la situación donde también opositores se ven sujetos a una ley, yo diría casi de intento de amordazar a la oposición y sobre todo donde se violan constantemente derechos humanos, sobre todo el derecho a la protesta, que como sabemos también hay dos bibliotecas al respecto. Hay quienes entienden, algunos analistas inclusive aquí a nivel de América Latina y politólogos, que entienden que Enrique Capriles está ejerciendo una oposición mucho más madura, mucho más sólida, pero también mucho más responsable, y otros opositores al gobierno de Maduro que quisieran ver una salida rápida, urgente y por tanto convocan a protestas masivas y ya sabemos que esta semana ocurrió otra vez nuevamente una desgracia, la muerte, el asesinato por un balazo en la sien de un policía en el estado de Táchira de un joven de tan solo 14 años, de un estudiante que estaba también manifestándose junto a otros ciudadanos en contra del desabastecimiento. Recordemos que en Venezuela hay una situación económica muy caótica, hay diferentes tipos de cambio, pero además faltan medicinas, faltan alimentos básicos, es decir, la población, no toda, pero evidentemente hay un buen porcentaje de la población venezolana que está frustrada, que está muy enfadada con el gobierno de Maduro y que tiene buenos motivos también para ello. Gracias por ver el video.